Te marchaste sin palabras El miedo te alejó del nido, sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí Con tus besos Es que me muero de amor, si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una carta Solo en líneas apretadas Frases sin razón Dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejé ser libre, sin una condición Y ahora me muero mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí Con tus besos Es que me muero de amor, si no estás Me muero y no puedo esperar Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí